El debate sobre la abdicación del rey ha resultado ser lo único que podía ser una mamarrachada monumental, un invento del gobierno absolutamente innecesario. El parlamento no tiene ni por qué opinar sobre la abdicación del rey. La proclamación de un rey es una cosa, la abdicación es un hecho individual que no es opinable. Pues no señor, este gobierno de listillos con el listo del Gallardón y el listazo de Rajoy que es tan listo que no cabe en el mapa tenían que hacer un debate. Resultado, el de la ETA saca la bandera del País Vasco y dice Gora, Euskadi, escatatutá, tatatutá. El otro saca la portada del jueves, el otro los Paísos Catalán. Es un milagro que ninguna se haya despechugado en plan femen y haya montado el numerito o que alguno se haya hecho algún corte ritual de la tribu nacionalista. ¿Y esto por qué? ¿Qué falta hacía? ¿Para qué? O sea, ha sido todo tan absurdo que el único que ha estado razonable ha sido Rubalcaba. Sí, sí, sí. Sé que lo estoy diciendo yo, es una hora temprana todavía, yo además soy abstemio, pero lo digo porque es verdad, Rubalcaba. Rubalcaba ha dicho la única razón que venimos diciendo hace tiempo. ¿Era posible decir que no a la abdicación del rey? No. Entonces, ¿a qué viene la votación? Estos son las mamarrachadas legaloides, que no legalistas ni legales, de Mariano y Gallardón, de Gallardón y Mariano. O sea, yo es que no he visto una cosa igual. Qué estupidez, qué manera de darle cancha a los enemigos, no ya del sistema ni de la monarquía, sino de la nación y del sentido común. Y qué desperdicio de electricidad. Es que encima esta estupidez es cara, que es lo que nos faltaba.